¡Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Que malecón! ¡La habana de la Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba! ¡Que viva siempre! ¡Que viva siempre Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Que malecón! Cuba para siempre, la plaza, Santiago, la casa de la conda, la Cuba, 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 Cuba libre, Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba libre, la Habana, Cuba libre, la letón, Cuba, que viva Cuba. ¡Cuba! ¡Cuba para siempre!